La flexibilidad emocional es la capacidad de adaptarse a situaciones cambiantes y manejar las emociones de manera efectiva. Esto implica ser capaz de reconocer y aceptar las emociones propias y las de los demás, sin que estas emociones afecten negativamente el comportamiento. Sin embargo, el camino para lograr el manejo de la flexibilidad emocional puede ser complejo. En este segmento Doctor en Casa hablaremos en profundidad sobre este tema. En Doctor en Casa estamos ya junto a don Mauricio Valenzuela, psicólogo, amigo de la casa, amigo de todos ustedes que en el programa lo ven en algunos capítulos junto a nosotros hablando de temas que son muy interesantes. Mauricio, gracias una vez más por estar junto a nosotros. Gracias por invitarme y tenerme en cuenta dentro de sus invitados. Gracias Mauricio. Oye Mauricio, un tema interesantísimo. Estuve leyendo ahí respecto a lo que vamos a hablar hoy día que es el tema de la flexibilidad emocional. Lo encontré increíble más en estos tiempos. Pero me gustaría que pudiéramos definir el concepto flexibilidad emocional y empezar a trabajar en este gran tema. Bueno, a ver, la vuelta larga digamos. La importancia de la flexibilidad emocional y cognitiva. Pero vamos entrando en lo emocional y que tú te encuentras con... hay personas que tienen una rigidez emocional que suelen ser personas con características obsesivas. Es una característica, no es la única. Y tiene que ver con una cosa que a mí me parece que es extraordinariamente interesante. Y el camino largo es, tú como médico lo sabes perfectamente y puedes ratificar o rectificar. Nuestra estructura ósea es una estructura, huesos, que tiene 360 articulaciones. Los deditos, el hombro, los codos, la columna vertebral, fundamental, para ponernos de pie, para poder caminar, para poder sentarnos, poder tomar una cosa con la mano, en fin. El tema de las articulaciones en nuestra estructura ósea es fundamental. Si no, seríamos una estructura rígida. Y eso tendría múltiples patologías y múltiples inconvenientes. Claro. He hecho esta aclaración es para entender la importancia de la articulación. Ah, es fundamental. Claro, claro. Cuando tú tienes personas con rigidez emocional, es lo mismo que si tuviera rigidez ósea. Son personas rígidas, que no cambian su modo de pensar, no cambian su modo de sentir. Es decir, uno de los problemas que tiene esa persona es que tienen poca capacidad adaptativa. El mundo está cambiando, las circunstancias están cambiando, los valores están cambiando. Y los que somos, siempre digo lo mismo, pero los que ya estamos los 60, sabemos que hemos tenido un proceso largo de adaptación a los nuevos tiempos. ¿Y cómo se logra eso? Con flexibilidad, con entender, con cambiar a veces pensamientos que tenía muy arraigados, con los que fui educado. Pero también con mi rigidez emocional. Es decir, siento de una manera y esa manera no la modifico. Y cuando yo no modifico mis pensamientos y no modifico mis emociones, la posibilidad, comillas, metáfora, abro metáfora, poder desplazarte, poder caminar, poder adaptarte a los nuevos tiempos, se te hace muy difícil y en algunos casos imposible, producto de esta rigidez. Mauricio, ¿se nace o se hace? Te lo pregunto porque muchas veces nos hemos topado con esto, obviamente. Y mucha gente dice, no, pero es que el papá es así. Si esta cuestión es genética, el papá tiene la misma forma, la misma estructura, esta cuestión es genética. ¿O nos vamos convirtiendo en personas rígidas, producto de nuestras vivencias, de nuestra experiencia personal, de nuestros, comillas, fracaso o caída en la vida? No sé. ¿Cómo se va gestando esto? Bueno, hay que aclarar ahí que en ambos casos puede acontecer algo similar. Cuando hablamos de que se hereda, estamos hablando de la parte genética, estamos hablando de la parte biológica, y estamos hablando de un órgano que es fundamental, que es el cerebro. ¿Podría haber rigidez emocional y mental en personas que nacen con alguna diferencia o algún daño en su cerebro? Sí. El menor de los casos, muy minoritario, esa es la causa. Y entonces ya estamos frente a otro tipo de patología, digamos, que tiene que ver con lo neuronal. Pero en la mayoría de los casos, sí también es cierto lo que tú estás diciendo. Tendemos a repetir patrones producto del aprendizaje, donde hemos sido, comillas, educados. Padres, madres, profesores, entorno rígido. Y que los hay, los hay. En donde se te educa a casi el concepto que es que mantente en una línea y tu posición siempre tiene que ser la misma. Es decir, tu manera de pensar y tu manera de sentir tienes que mantenerlo, porque cambiarlo es sinónimo en algunos casos de, comillas, debilidad. Y en realidad, mi tesis es que es al revés. La capacidad de flexibilizar producto de articular, y vuelvo al concepto de articulación porque creo que ahí está la clave. Yo puedo tener un pensamiento. Ayúdame tú con el nombre del hueso. Pero si no hay una articulación con el otro hueso, con el cual se relaciona, llevémoslo esto a la vida cotidiana y a la vida práctica, que es lo que a mí me gusta. Tú puedes tener una manera de ser, una manera de pensar y una manera de sentir. Pero todo tipo de relación interpersonal, con tu pareja, con tu entorno, con lo laboral, donde sea, lo que tú necesitas es articular. Y esa articulación no hace que tu hueso, tu fémur, te estén inventando cualquiera, pierda su rigidez. Pero gana cuando se articula con un otro y que te permite movilizarte, moverte de una manera distinta. Exacto. Cuando la persona es rígida y esa rigidez no articula, entendiendo articulación como el modo que tenemos, el cómo nos relacionamos con nosotros mismos, que lo hemos dicho reiteradamente, pero también con nuestro entorno. Cuando esa articulación está rígida, desde el punto de vista médico traumatológico, por decirlo de alguna manera, obviamente tiene una patología. Y en el ámbito de las relaciones interpersonales, cuando esa rigidez acontece, personas muy rígidas, un poquito menos rígidas, y personas muy flexibles. En general, si estás flexibles, tendemos a tener mejores relaciones interpersonales. Fíjate que uno lo hace, como la analogía que estás usando tú del tema de las articulaciones, finalmente es una cojera en tu vida. Porque cuando uno lo asimila, por ejemplo, al tema de la cadera, que es una articulación que se ve bastante dañada por la artrosis, claro, tú la cadera te la puedes operar y te puedes poner a prótesis y caminar normalmente, ya sea una vía, comillas, normal. Pero pasa mucho en pacientes que están más abandonados, que no tienen, sobre todo en tiempos pretéritos, pasaba mucho que la gente, sobre todo de campo, se dejaba estar, 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 le dolió mucho la cadera y se formaba lo que le llamamos anquilosis. Es que en el fondo, el hueso por segunda intención pega en la articulación y queda la pata de palo, podríamos decir así, como en buen castellano, ¿no? Entonces queda pegada la articulación. Y eso se transforma en una cojera. Entonces fíjate esto, o sea, esta falta de flexibilidad emocional va transformándose en el tiempo también en una cojera del ser, ¿no es cierto? De no caminar bien por la vida, de no fluir con todas amistades, de no fluir en el trabajo, en tu vida de pareja, por ejemplo. Afecta en un 360 todo lo que estás haciendo en el día a día, ¿no? Tal cual, tal cual. El ejemplo que pusiste es perfecto. Ahora tú lo redujiste a cojera, pero pueden ser ambas piernas que están rígidas, entonces ya ni siquiera cojíamos. Más invaliante. Puede ser un daño a la columna, y tú sabes la importancia de la columna, la columna es fundamental en el poder desplazarnos junto con los pies. Entonces todo este sistema óseo es un sistema que unos con otros, y gracias a estas articulaciones, y por eso que a mí me llamó la atención cuando reflexioné sobre el tema, y dije, leyendo sobre articulaciones, de los huesos, del sistema óseo, del esqueleto. Entonces dije yo, pero es cierto que también lo vemos en la rigidez de ciertas personas que tienen esta rigidez, y que les permite, comillas, como decía tú, caminar, o a veces desplazarse, o a veces moverse, y tienen un estado de rigidez corporal completa, y eso es un estado de invalidez. Entonces hay personas que tienen estos síntomas, pero como no se hace este símil de articulación, como funciona el sistema óseo, lo pongo para facilitar el entendimiento de la gente que está viendo nuestro programa, o el programa de ustedes, digamos, y hacer una revisión cuán rígido soy. Fíjate, y di nuestro programa porque yo encantado de tu participación, y eres parte de Doctor en Casa, mi querido amigo Mauricio. Mauricio, cuando uno hace este símil, claro, tú lo decías, puedes tener cojera porque una pierna no funciona, si las dos ya no funcionan, si la pierna no funciona, ya no te puedes mover. ¿Podemos decir finalmente que esta falta de flexibilidad emocional, esta rigidez de cómo pensar, te aísla, termina aislándote de quienes te rodean, de las personas que quieres, de tus compañeros de trabajo, termina aislándote? Absolutamente. Ese es el problema. El problema no solamente lo tiene la persona que sufre de esta rigidez emocional y cognitiva. Ya lo hemos conversado, emoción y pensamiento son dos cosas que son, comillas, dos caras de una misma moneda, no son cosas aisladas, no son cosas separadas. Por eso que pongo la palabra rigidez emocional y cognitivo de pensamiento. Tú lo notas en personas, por ejemplo, de extremado fanatismo, ideológico y emocional. Entonces están obsesionados prácticamente y qué acontece en la cotidianidad de la vida. Que nosotros tenemos que movernos con cierta flexibilidad y que, por ejemplo, acuñamos el concepto de empatía, es decir, ponerme en el lugar del otro, escuchar al otro, adquirir algunos conocimientos o algunos aprendizajes, independientemente de la edad que tú tengas, no terminamos nunca de movernos y de aprender. Siempre estamos aprendiendo, pero para eso nosotros tenemos que abrirnos, abrir esta articulación, abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón, escuchar al otro, ponernos en el lugar del otro y eso me permite manejar o mantener una mejor relación de, comillas, movimiento de acercamiento hacia el otro. Exacto. Ahora, entendemos entonces que para las personas también del programa que se identifican con esto o que conocen o que su marido, su tío, su primo, no sé, alguien de la familia tiene esta estructura, tenemos formas de salir de esto. Pasa mucho que dicen, no, lo que pasa es que te invento, el tío Pedro ya tiene su año, entonces, ya no lo vas a cambiar. ¿Qué tanto hay de eso? ¿Tenemos siempre la oportunidad de cambiar? Bueno, es una frase que uno escucha muy a menudo. Frases como, yo soy así y a mí nadie me va a cambiar mi pensamiento. Claro. Yo siento así y a mí nadie me va a venir a decir. La estructura. Claro. Eso lo escucha. Y también lo escucha a que, oye, ya tiene 70 años, tiene 80 años, ya nadie lo va a cambiar. Yo creo que eso es un error, fíjate. Yo creo que, yo creo que, con los años, claro, si lo tienes arraigado durante 60, 70 años, una manera de pensar y una manera de sentir, obviamente que lo tienes muy arraigado y hace que la dificultad del movimiento o del cambio sea mayor, pero eso no lo imposibilita. Si hacemos como, hacemos ejercicios kinesiológicos, o sea, y si entendemos lo que nos está afectando en nuestra calidad de vida, entendida como calidad de vida, incluida la capacidad de relacionarnos con el otro, y eso me termina aislando, porque la gente se termina molestando, se termina alejando, y termina finalmente estando postrado en las, mira qué bonita, me salió una cosa poética, postrado en la soledad. Postrado en la soledad. Así es. Y así, y así es como la gente que tiene también estos problemas al punto de vista físico banqueando postrado. Tal cual. Tal cual. Y entonces, nos encontramos muchas veces con lo que ya hemos conversado otras veces con lo que hemos denominado, no solamente yo, sino que a nivel internacional y médico, la pandemia de la soledad, que es un extraordinario tema. Ahora, las personas con rigidez emocional y cognitiva tienden a irse quedando solas, porque su incapacidad de adaptación, y eso, adaptación no significa que yo tengo que pensar exactamente igual a como piensa el otro, ni sentir exactamente igual como piensa el otro. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la capacidad que tengo para escuchar al otro, para empatizar con el otro, para modificar ciertas cosas que yo las tenía muy arraigadas y que con el tiempo se han ido demostrando que eran ideas erróneas, o puedo modificar incluso teniendo mi misma idea, adaptándola a los nuevos tiempos, a las nuevas circunstancias, a los nuevos paradigmas, a las nuevas maneras que vamos instaurando como sociedad relacionada con nosotros. Y llámese esto con nietos, cosas muy cotidianas, con los nietos, con los hijos, tener un abuelo rígido que tiene una manera de pensar, al principio el niño podrá entenderlo pero con el tiempo eso va a traer dificultades porque va a traer literalmente colapso, choque de maneras de pensar o de relacionarnos. Así es. Mauricio, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa, un tema súper interesante que va a muchos y que vamos a hacer capítulo 2, 3 y 4 de esto porque hay muchas, creo, líneas donde abordarlo y poner ejemplos prácticos. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros, un abrazo gigante para ti e invitadísimo a seguir participando en Doctor en Casa. Muchas gracias que tengan todos los auditores y todo el equipo y tú el mejor día posible. Una buena jornada, gracias, que estés bien. Gracias a ti. Chao, chao. Se ha demostrado que la flexibilidad emocional está asociada con una mejor calidad de vida, resiliencia y bienestar emocional. Algunas estrategias para mejorar la flexibilidad emocional incluyen la meditación, la terapia cognitivo-conductual y la práctica de la atención plena. Para más consejos sobre salud y calidad de vida, síganos en nuestras redes sociales de Doctor en Casa. Pausa y volvemos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!